¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Corte y Avenidas. Hoy quería daros algunas pistas, buenos consejos para poder tirar un punch. Estoy aquí en una situación que, por ejemplo, tienes que ir a la típica situación, igual la bola ha salido de la calle, tienes que recuperar la posición, tienes las ramas del árbol por delante. Y quería daros algunas pistas para intentar tirar con mayores garantías este golpe. Entonces, típicamente, yo creo que la gran mayoría de vosotros sabéis que, vale, si tengo que intentar tirar la bola más baja, pues, o bien tengo que utilizar un palo con relativamente pocos grados, porque es el loft del palo que hace que la bola suba más o menos en el momento de impacto. Entonces, el ángulo de lanzamiento con un sándwich va a ser, típicamente, debería ser más alto que con un hierro 7, porque tiene más grados. Entonces, eso sería la primera cosa que hay que tener en cuenta, qué palo puedo elegir para poder pasar por debajo de las ramas de los árboles. Otra cosa que es importante entender, que la bola, yo creo que, como muchas veces no vemos los primeros 30 o 40 metros del vuelo de la bola, por todavía tener los ojos, la cabeza, pues, mirando, encarando dónde estaba la bola, muchas veces no nos damos cuenta de la altura y lo rápido que coge la altura, la bola, en los primeros 30 metros. Y muchas veces, cuando he estado en el campo con un alumno, pues, coge un palo inadecuado para poder pasar debajo de las ramas de los árboles, simplemente por desconocer o no darse cuenta de la altura que coge el palo enseguida. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, yo igual os recomendaría coger un palo con menos grados, si, obviamente, si las condiciones, el reposo de la bola lo permite. Después, ¿cuáles son las otras cosas que podemos hacer para intentar reducir la altura? Como sabéis, como acabo de comentar, si coges menos palo, perdón, más palo con menos grados, pues, eso reduce el ángulo de lanzamiento de la bola. Ahora, después, cosas que podríamos hacer, pues, tenemos la opción de centrar la bola un poco más, la podríamos alinear con el ojo derecho. Por ejemplo, las manos estarían adelantadas en la presión en los pies, pues, favoreciendo un poco más el lado izquierdo. Todas estas cosas deberían facilitar la llegada de vuelta a la bola con las manos más adelantadas que la cabeza del palo. Eso debería ayudarnos a restar grados, y así tenemos aún más grados en la cara del palo. Quizás, hasta aquí, yo creo que más o menos eso serían las... Seguramente lo que hacéis si os encontráis en esta situación. Quizás, muchas veces, el último detalle se le escapa a muchos jugadores. Y es, si tengo la bola, si tengo la bola más a la derecha, tengo mis manos más adelantadas, eso va a provocar dos cosas. Va a provocar que el ángulo de ataque, en líneas generales, sea más vertical y, como la bola está más a la derecha, muchas veces, pues, que una línea de swing yendo más a la derecha del objetivo. Entonces, si simplemente situáis la bola más a la derecha, adelantamos las manos, todo lo que acabo de comentar en la colocación, y no hago ninguna compensación, la bola, con toda probabilidad, irá a baja y iría más a la derecha de lo que queremos. Entonces, mi último detalle, último consejo aquí para hacer ese punch, es ajustar la alineación del cuerpo más a la izquierda de lo que quizás en un principio haríais. ¿Vale? Entonces, ajusto la alineación a la izquierda, tengo la bola debajo del ojo derecho, manos adelantadas, manos adelantadas, y desde aquí, como he ajustado mi alineación a la izquierda, la línea de swing ya encaja un poco mejor con el objetivo. ¿Vale? Entonces, ese detalle es importante para poder tirar la bola más recta y sin demasiada curva o simplemente ir directamente a la derecha. Entonces, voy a intentar hacer un golpe aquí, debajo del árbol, he ajustado la alineación respecto al objetivo a la izquierda, he puesto la bola más a la derecha, manos están adelantadas, peso, presión, favoreciendo el lado izquierdo, y, ¿vale? Y ves, he conseguido tirar la bola por debajo de los árboles sin problemas. Obviamente, cuanto más lejos está este árbol, o las ramas del árbol, por las cuales tenéis que pasar por debajo, más la bola va a tender a subir y menos grados necesitas en la cara del palo. Espero que esto ayude. El último detalle es muy importante para poder controlar un poco la dirección de la bola y no solo la altura, y espero que os ayude a salir de esta situación comprometida. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, y de aquí a poco os de nuevo vuelto con vosotros. Adiós.